Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid, un placer chicos ver como ha crecido el canal, ya somos 11,920 personas, estamos a un poquitito de llegar a los 12,000, esto ha sido posible gracias a su ayuda, así que esperemos que nos sigan apoyando, sigan dándole like, compartiendo los videos para que el canal siga creciendo y llegara a más personas para que le guste este contenido de Hawkeye Star Raid y de mantenerse al día con las informaciones, hoy vengo a hablar de varios personajes que ya se han confirmado y subían y también personajes nuevos que se nos vienen, que esto es lo que más les gusta a ustedes, primero decirles chicos de que ya sabemos que en la 2.3 es donde se nos vienen lo que es Firefly y Jade, en la 4 se nos viene el tornillo y Hyukyuyu que sería el mejor acompañante de Acheron y a partir de ahí vendrían otros personajes que serían totalmente nuevos en base a la trama que estaremos viviendo porque regresaremos a Longfu y aquí en la ciudad de Jinjuan se va a expandir un poquito más en unos misterios que van a aparecer ahí. No sé si ustedes recuerdan que en el canal oficial de Hawkeye Star Raid subieron un tráiler como que había una fiesta y estaban celebrando y había unos personajes bailando de un dragón y un león, más o menos. Un león, no, creo que era un dragón y un tigre o algo así. Estaban bailando o un león, puede ser que sea un león, no lo recuerdo bien. Estaban bailando, el león simbolizaba Jinjuan y el dragón representaba a Dan Hanford, más dragón. Entonces, después de esa fiesta es que va a ser la trama que vamos a vivir en Longfu. Dentro de esa trama, dentro de Longfu, llegará el nuevo personaje que se va a llamar Junli. Junli es la nieta de un general de Longfu y este personaje ya se ha confirmado. Será primero, será el Power Creep de Clara o la mejor acompañante de Clara porque se va a basar en contraataques, en Aria. Cuando ella la golpee, dará un contraataque y va a pegar en Aria como, por ejemplo, ¿por qué ese Power Creep de Clara? Porque Clara solamente pega a un personaje hasta que ella utiliza la ulti. Este personaje va a pegar en Aria sin la ulti, atención, sin la ulti, porque Clara pega en Aria cuando tiene la ulti, solamente pega tres. Este personaje pegará tres sin la ulti y cuando tenga la ulti, pegará entonces a todos. Por eso es el Power Creep de Clara. ¿De qué vía será? Será de la vía de la destrucción de elementos físicos, igual que Clara. Como pueden ver aquí, es enfocado a romper totalmente la jugabilidad de Clara y hacerle un Power Creep directo. También será pequeñita, será más o menos del tamaño de Clara o posiblemente más pequeña. Este personaje con un espadón enorme. Ahora bien, una noticia interesante, chicos, es que se nos va a venir un curador en la 2.5. El personaje que le había dicho que era un misterio, que no se sabía, ya lo sabemos. Será un healer, un personaje de la vía de la abundancia. Y este personaje se va a basar en curar en base al daño de ruptura. Aquí, atención, es cuando se completa ya totalmente los equipos de ruptura. Incluso tenemos a este personaje de la cacería nuevo, el Ranger Galáctico, que también va en base a ruptura. Pero también tenemos al Traza Caminos, que sería un soporte. Tenemos también lo que es a Ron May, que sería otro soporte. Tenemos a Firefly, que se nos viene, que también va a ruptura. Y tendríamos entonces ya el healer, el sustain del equipo. Entonces ya tenemos suficiente personaje, por fin, para tener, yo creo que va a ser uno de los equipos más poderosos del juego, va en base a ruptura. Va a ser un equipo muy poderoso. Porque cada personaje va a tener elementos diferentes, por lo tanto se nos va a facilitar a nosotros romper esa firmeza más fácil. Y va a funcionar en muchas variedades de equipos. Otra cosa interesante también, chicos, es que se nos viene otro Ranger Galáctico. Atención, dentro de la trama que se va a estar expandiendo de Penalconi, una de las cosas que se va a expandir será el pasado de Domingo o de Sunday. El pasado se va a expandir para conocer aún más el personaje. Y luego de su pasado es que va a venir el personaje para su banner. Atención, entonces nos falta bastante para eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se nos va a mostrar dentro de todas esas tramas que se van expandiendo en Penalconi, un nuevo Ranger Galáctico que será de la vía de la erudición del elemento imaginario. Atención, y recordemos hasta ahora, los personajes más rotos del juego en cuanto a daño y en su vía son los personajes que son de la facción de Ranger Galácticos. En Nihilidad nadie se compara a Akeron. En Cacería nadie se compara al Bonech, al personaje que tenemos ahora. Nadie, ningún personaje de la Cacería. Por lo tanto, tenemos que saber que si este personaje es un Ranger Galáctico, nadie se va a comparar en la erudición, o sea, haciendo erudición, al daño que este personaje va a provocar. Y además, sabemos que cada vez más los personajes de la erudición son más efectivos, son más viables. Entonces, tenemos que tener eso claro. Viene este personaje, no sabemos la versión exacta de cuándo viene, solo sabemos el del curador, que viene a la 2.5. Pero este personaje posiblemente tenga que venir a la 2.6 o 2.7, por ahí, creo yo. Recordemos también que se viene el 7 de marzo de 5 estrellas, su parte mejorada de 5 estrellas. Tendría que salir entre la 2.6 o la 2.7. Atención ahora, otra noticia importante que se ha filtrado, chicos, muy importante. En la 2.7 se viene un personaje que ustedes ya conocen, va a regresar ese personaje debido a la trama que, como le había mencionado, que regresaremos a Long Fu. Y hay un personaje ahí muy querido para nosotros que nos quedamos con la intriga de qué pasó con él. Y para el que no lo recuerda, es Tim Jun. Tim Jun, recordemos que supuestamente murió, pero no vimos su cuerpo, no vimos qué pasó más allá, no se expandió eso. Pues se va a expandir en la 2.7, perdón, en la 2.6 se va a expandir. Y en la 2.6 se va a decir un poquito, en la 2.7 se va a expandir más. Y el personaje por fin va a tener un banner, porque se viene una Tim Jun de 5 estrellas. Atención, se viene una forma mejorada de Tim Jun. Va a pasar lo mismo que con Dan Han, forma dragón. La Tim Jun que conocemos de 4 estrellas es buenísima. Buenísima. Imagínense entonces la versión mejorada de Tim Jun, de 5 estrellas. Obviamente el diseño de su ropa será diferente. Posiblemente tenga más colas. Me gustaría, por ejemplo, que fuera con 9 colas, que tuviera 9 colas. Me gustaría también que su tráfaro sea más largo, más colorido. El color de su pelo cambie, sea blanco. Por ejemplo, un zorro blanco sería bellísimo. Y también me gustaría que en vez de ya cargar energía, un poquito de energía, cargara la energía al tope de los personajes. O sea, al 100%. Aunque sea de 1. No importa, aunque sea de 1. Pero máximo 2. 2 al máximo. O 1. Bueno, 2 sería 1. Estaría rota, ¿no? Pero con 1 solo que me lo ponga al máximo sería un salto tremendo para Tim Jun. Pero no sabemos cómo es sus habilidades. En cuanto la tengamos, la vamos a traer. Lo que sí está confirmado, chicos, según las filtraciones que me han dado, es que en las 2.7 viene la Tim Jun de 5 estrellas. Entonces, ya tenemos varios personajes que se vienen de 5 estrellas, siendo de 4, 7 de marzo. Perdón, ya tenemos a Tang Han. Viene 7 de marzo. Y ahora vamos a tener también a Tim Jun 5 estrellas. Así que cuidado, porque esto pinta muy, muy bien. Así que vayan ahí ahorrando sus gemitas, porque la van a necesitar. Vienen demasiados personajes buenos. Y yo creo que si tú eres de las personas que vas a jugar mucho el equipo de efecto de ruptura, no debes dejar pasar, no puedes dejar pasar el curador que se viene en base al daño de ruptura. O sea, yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Imagínense que un personaje, o sea, que cuando el enemigo esté en ruptura, y vamos a suponer, un personaje haga mucho daño y haga 200.000 de daño, este personaje cubre un 50% del daño de efecto de ruptura que se haga. Al personaje que haga la ruptura, vamos a suponer, que haga la ruptura. O vamos a suponer otra cosa. Si hay enemigos en efecto de ruptura, cuando este personaje cure, cure un 80% más o un 50% más. Sería una barbaridad. O sea, porque se le ponga otro beneficio. Cuando le pongo una barrita a la firmeza y cuando la rompes te curas. O sea, se pueden inventar muchas cosas ahí. Así que, espero sus comentarios porque sería bueno debatirlo en el grupo de Discord, que está bastante interesante. Sin más, esta es toda la información. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video, chicos. Le hablo Jackson. Se me cuidan. Adiós.